En esta presentación echaremos un vistazo a las pruebas de transacciones detalladas relacionadas con los ciclos de cuentas por pagar, la prueba del ciclo de cuentas por pagar de las transacciones detalladas. Mirando la afirmación de integridad, la afirmación de finalización, los auditores auditores deben realizar una búsqueda de pasivos no registrados que incluya lo siguiente. Por lo tanto, la completitud, por supuesto, es la afirmación de que queremos asegurarnos de que todo lo que debería haber sido registrado, se registre. En otras palabras, los resultados finales se hacen en los estados financieros? ¿Está todo en los estados financieros? ¿Están completos? En otras palabras, ¿hay transacciones que han ocurrido que no se reflejan en los estados financieros en el resultado final? Entonces, como probamos para esta gerencia de indagación sobre las actividades de control diseñadas para identificar pasivos y debengos no registrados al final del periodo contable, ¿qué los controles serían parte del proceso de cierre? Comprobante de partidas grandes en dólares del diario de compras y del diario de desembolsos de efectivo durante un periodo de tiempo después del final del año. Ahora, recuerden, lo que tenemos aquí es después de fin de año, porque estamos haciendo la auditoría a partir de, digamos, 1231. El fin de año, por supuesto, vamos a hacer la auditoría en algún momento después de ese momento. Entonces, si estamos probando algo, podemos echar un vistazo a algunas de las transacciones que ocurrieron después de que el año haya cerrado y usarlas como parte de nuestro proceso de prueba. Examine los datos de cada informe de recepción de facturas de proveedor para ver si el pasivo se relaciona con el periodo de auditoría actual. Así que vamos a tomar la información y vamos a ver los datos que deberían usarse para determinar cuándo se debe registrar algo. En este caso, ese es el informe de recepción. ¿Por qué? Porque los informes de recepción generalmente serán ese artículo si estamos hablando de compras que realmente recibimos el artículo. Así que queremos ver si ese es el momento en el que el artículo se... No se colocó en los libros en el periodo de tiempo correcto, debe colocarse en los libros de acuerdo con los informes de recepción. Queremos ver cuál es el factor desencadenante en cuanto a cuándo se va a poner el artículo en los libros en el sistema de contabilidad y luego, básicamente, verificarlos. Y podemos hacerlo mirando algunas de las transacciones después del final del periodo de tiempo y verificando si realmente se ha registrado en el periodo de tiempo que debería tener, que es el periodo de tiempo en el que se produjo el informe de recepción. Queremos examinar los archivos de órdenes de compra no coincidentes, recibir informes y facturas de proveedores en busca de pasivos no registrados. La siguiente afirmación relacionada con la prueba de los detalles de las transacciones es la existencia con la existencia. La principal preocupación de los auditores es si los pasivos registrados son obligaciones válidas de la entidad. Por lo tanto, el pasivo registrado en los libros son los pasivos válidos de la entidad. Una vez más, uno pensaría que con respecto a los pasivos, no exagerarían los pasivos. Pero eso es básicamente lo que estamos probando con respecto a la existencia, porque uno pensaría que si estuvieran exagerando las responsabilidades, normalmente no lo harían intencionalmente. Podría ser un error, posiblemente exagerar, pero uno pensaría que no exageraría intencionalmente las responsabilidades, por lo general, porque eso lo haría quedar peor. La única vez que eso podría suceder generalmente es si hay algo por razones fiscales o algo así. Pero, por lo general, pensaríamos que sí iba a haber algún tipo de error. Por lo general, tratarían de verse mejor ahora, no peor. El auditor debe dar fe de una muestra de elementos en la lista de cuentas por pagar a la documentación de respaldo. Así que vamos a tomar la información del resultado final, luego de la existencia de la que estamos hablando aquí, y luego vamos a dar fe de la documentación original. Y eso nos ayudará a poder ver si el resultado final estaba en los libros. De hecho, sucedió. Así que vamos a tomar el resultado final y luego volver al pasado. A continuación tenemos la aserción con relación a la... Por lo tanto, recuerde que el límite generalmente será que el tipo de información de fin de año son cosas registradas correctamente en el periodo de tiempo adecuado. El auditor de auditoría tratará de determinar si todas las transacciones de compra se registran en el periodo correcto. Para la mayoría de las auditorías, la línea de corte de compra se alinea con el recuento de inventario físico de la entidad. Así que, básicamente, vamos a alinear esto cuando... Y eso suele suceder en algún momento cerca de fin de año, de modo que podamos comprobar que el inventario físico está en los libros cuando salimos y comprobamos que el inventario físico está en el presente en ese momento. También se debe determinar el corte adecuado para la transacción de devolución de compra, por lo que también queremos considerar el corte con respecto a las devoluciones de compra. A continuación, veremos la prueba de detalles, las transacciones con respecto a los derechos y obligaciones, la afirmación de derechos y obligaciones. El riesgo es pequeño en relación con esta afirmación, ya que las entidades generalmente no tienen un incentivo para registrar pasivos que no son obligaciones de la entidad. Por lo general, cuando consideramos los derechos y obligaciones con respecto a los pasivos, nuevamente, la afirmación de que la empresa no trataría de verse peor la mayoría de los veces y, por lo tanto, no es una afirmación que sea tan prioritaria con respecto a los pasivos por lo general. A continuación, vamos a echar un vistazo a la afirmación de la precisión, la valoración y la asignación. Las cuentas por pagar deben registrarse con el importe bruto de la factura o neto del importe del desembolso en efectivo y la valoración de los devengos depende del tipo y la naturaleza de los gastos devengados. La mayoría de los devengos son bastante fáciles de valorar. A continuación, echaremos un vistazo a la aserción de clasificación. Los principales problemas con respecto a las clasificaciones con la prueba de los detalles de las transacciones son encontrar y reclasificar cualquier débito material contenido en las cuentas por pagar. Así que vamos a revisar las cuentas por pagar, el detalle de las cuentas por pagar, si hay saldos deudores en los saldos de las cuentas por pagar. Entonces no debería ser el caso de que debamos tener un saldo deudor en las cuentas por pagar. Algo curioso posiblemente sucedió en ese momento y querríamos eliminar los saldos deudores en las cuentas por pagar. Ahora bien, podría haber una cuenta, un saldo deudor, si hay algún tipo de política. Entonces, por ejemplo, si compramos algo y normalmente ponemos un pago inicial en la compra de algo antes de recibirlo, podría ser posible que el sistema se haya configurado para que lo pongamos en un pagadero negativo, lo que significa que tendríamos un pago negativo al proveedor. ¿Por qué haríamos eso? Porque el sistema de contabilidad hace que sea un poco más fácil rastrear por proveedor lo que se le debe al proveedor, en lugar de ponerlo básicamente en un pago adelantado o adelantado. Entonces, en lugar de ponerlo en un activo, en otras palabras, de un pago anticipado, antes de recibir los bienes, ya sea inventario o algún otro tipo de activo, lo ponemos como un pasivo negativo, porque va a coincidir una vez que recibamos los bienes que íbamos a recibir. Y el sistema hará que sea un poco más fácil para nosotros hacer eso, con respecto al proceso de emparejamiento de los proveedores. Entonces, si ese es el caso, y probablemente querremos preguntar a la organización para ver si eso va a ser algo que hagan dentro de su política normal, es posible que tengamos saldos de débito en la bóveda de las cuentas por pagar, y luego simplemente los reclasificaremos de débito, ya sabes, saldos negativos de un pasivo a saldos de activos. Y luego tenemos cuentas por pagar separadas a corto plazo y a largo plazo, queremos asegurarnos de que estamos separando las cuentas por pagar a corto plazo y las cuentas por pagar a largo plazo. Asegurarnos de que los diferentes tipos de cuentas por pagar estén debidamente clasificados. Así que tenemos diferentes tipos de clasificaciones de cuentas por pagar. A continuación, vamos a echar un vistazo a la aserción de la presentación. Hay dos elementos de divulgación de importancia primordial para las cuentas por pagar y los gastos devengados con respecto a la presentación. El auditor debe asegurarse de que se hayan identificado todas las transacciones de compra con partes relacionadas. Así que recuerden, cada vez que tenemos esas transacciones con partes relacionadas, podríamos pensar en una parte relacionada, como una subsidiaria, o algo así. Entonces tenemos problemas porque no estamos preocupados de que no haya una transacción en condiciones de plena competencia. No tenemos fuerzas del mercado que nos ayuden a determinar que la transacción es básicamente a precios de mercado. Por lo tanto, queremos identificarlos con certeza. Y fíjate en ese tipo de transacciones. Si es importante, las transacciones de compra con partes relacionadas deben... Por lo tanto, si las transacciones de compra con partes relacionadas son un componente materialmente importante, queremos divulgarlas porque, de nuevo, esa relación hace que esas transacciones sean un poco sospechosas en términos de si hay validez de mercado para ese tipo de transacciones. La otra preocupación principal son los compromisos de compra. Cuando la entidad haya celebrado un contrato formal de compra-venta a largo plazo. La divulgación adecuada de los términos del contrato debe proporcionarse como una nota a pie de página. Entonces, cuando tenemos contratos a largo plazo, queremos asegurarnos de que tenemos claro cuál es el compromiso en el contrato. Si tenemos un contrato muy complejo y estamos lidiando con algo que va a ser material, eso es un problema. Queremos saber exactamente dónde estamos parados en términos de obligaciones a largo plazo de un contrato. Ahora vamos a echar un vistazo a las confirmaciones de cuentas por pagar. Ahora, cuando piensas en confirmaciones, estás pensando en una verificación de terceros y, normalmente, si escuchas confirmación, lo primero que te viene a la mente probablemente sean las confirmaciones de cuentas por cobrar. Ahí es donde es más probable que hagamos confirmaciones y el banco, ya sabes, enviará confirmaciones al banco, enviará confirmaciones a las cuentas por cobrar. La mayoría de las veces algunos de los clientes para confirmar los saldos adeudados a la entidad por los clientes. Cuentas por pagar, podemos hacer lo mismo, pero por lo general no es un proceso tan necesario, por lo que es casi seguro que lo haremos por el efectivo, algún tipo de confirmación. Probablemente lo vamos a hacer para las cuentas por pagar al menos hasta cierto punto, dependiendo de la entidad que estemos haciendo. Y luego las cuentas por pagar. Es posible que lo hagamos, pero es menos probable que hagamos confirmaciones, lo que significa que vamos a enviar confirmaciones básicamente a los proveedores ahora que, o, la empresa. Quiero decir, que la empresa le debe dinero a la empresa que estamos auditando le debe dinero a los proveedores. Por lo tanto, se usarán con menos frecuencia que las confirmaciones de cuentas por cobrar. En parte porque el auditor puede examinar los documentos de origen creados externamente relacionados con las cuentas por pagar. Por lo tanto, observe que las cuentas por pagar, tenemos otro tipo de documentos de origen que no se generan desde dentro de la organización a diferencia de las cuentas. Cuentas a pagar. Cuando nos fijamos en las cosas que generaron las cuentas por pagar, los documentos de origen son generados por la empresa. Así que ese va a ser un tipo de información menos confiable. Si solo nos fijamos en la factura, esa va a ser una información menos fiable. Con respecto a las cuentas por pagar, estamos viendo facturas y cosas que se van a dar desde fuera de la organización y, por lo tanto, son más confiables. Y posiblemente, entonces podemos confiar menos en cosas como la confirmación. Por lo general, son positivos y generalmente son confirmaciones de parpadeo. En otras palabras, fíjate en lo que no estamos haciendo aquí. No estamos diciendo que no estemos diciendo, hey, aquí está el equilibrio. Y nos dices básicamente sí o no, o ni siquiera estamos diciendo que este es el equilibrio. Y ya sabes, no lo devuelvas si no estás de acuerdo con él, lo que sería una confirmación. Estamos teniendo una confirmación positiva, diciendo, oye, nos gustaría que lo devolvieras de cualquier manera, y realmente no tienen la opción porque lo vamos a enviar en blanco. Y estás de acuerdo o no. Vamos a decir, ya sabes, sentimos que esta empresa que estamos auditando te debe esta cantidad de dinero a partir de esta fecha, o te debe dinero a partir de esta fecha, confirmarías el saldo, no te vamos a dar el saldo. Lo vamos a dejar en blanco, nos van a mostrar el saldo a partir de esa fecha. Ahora fíjate que incluso sabemos muchas veces cuando pensamos en estas confirmaciones desde el lado de las cuentas por cobrar de las cosas. Fíjate en la persona que lo recibe. Si estás hablando de confirmaciones de cuentas por cobrar, la persona que lo recibe es solo en la empresa donde estamos confirmando el dinero, y por lo tanto están ahí. Tienen menos incentivos para hacer una especie de cooperación allí. Es posible que vean la cosa y digan y no quieran lidiar con ella o digan que no le debo dinero a la empresa en este momento. Sin embargo, si está tratando con un proveedor, normalmente eso significa que la empresa que estamos auditando le debe dinero. Entonces, si les preguntamos si le debemos dinero, son más, es más probable que sepan exactamente qué es eso, y tal vez tengan un incentivo para buscarlo, comprobarlo y enviárnoslo. Por lo tanto, es más probable que tengan más probabilidades y más incentivos para tener una mayor tasa de retorno de las confirmaciones, en otras palabras, a las personas de cuentas por pagar. Porque son las personas a las que la empresa que estamos auditando les debe dinero, y les estamos preguntando cuánto dinero les debe la empresa que estamos auditando y, por lo tanto, ahora también recuerden, todas las reglas con las confirmaciones son más o menos lo mismo aquí. Nosotros el auditor estamos haciendo la confirmación, no lo vamos a hacer en el membrete de la empresa. Vamos a enviarlos directamente a los proveedores, y luego el proveedor nos los enviará directamente a nosotros, la firma de auditoría, no a la empresa. Así que mantenemos a la empresa al margen. Se le pide al proveedor que proporcione el saldo adeudado por la entidad. Entonces, tenemos los hallazgos de la auditoría, las incorrecciones identificadas se agregarán, por lo que vamos a tomar las incorrecciones, las vamos a agregar. Vamos a tener la incorrección proyectada y luego se compara con la incorrección tolerable. Por lo tanto, la incorrección proyectada que obtenemos de nuestros hallazgos, la comparamos con la incorrección tolerable. El nivel de incorrección que aceptamos que sería aceptable y que básicamente vamos a aceptar si lo es y luego si la incorrección proyectada es menor que la incorrección tolerable. El auditor tiene evidencia de que la cuenta está bien presentada. Entonces vamos a decir que está bien si se presenta de manera menos justa. Sin embargo, si la incorrección proyectada es mayor que la incorrección tolerable, el auditor concluirá que la cuenta no se presenta de manera justa. Entonces, si es mayor que la inexactitud tolerable, entonces, por supuesto, tendríamos que concluir que no está declarada de manera justa.